Hoy es lunes y tu cuerpo lo sabe Espera, 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 espera Hoy es martes Si pendejo prometiste que el lunes ibas a subir el video Ups Así que vamos a comenzar desde el principio Hola, muy buenas a todos, soy Erika Witch Espera, 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 espera Como que soné muy gay Otra vez Hola, muy buenas a todos, soy Erika Witch Me espera Creo que es mi voz normal Como muchos ya me conocen o me conocerán Hacía videos en Youtube Y pues por un extraño suceso deja de hacer videos Pero ahorita ya estoy aquí de nuevo en la vieja confiable Facebook Y para que todos los que no me conocen Soy Ese a continuación Este guapo, mi sexual, el puto maricón Me lo cojo Yo no soy Ese Pero bueno, sigamos Como ya vieron el título del video Esto es Top 5 de las músicas más usadas en los videos por Digo, los memes Comencemos Comencemos Número 5 En el puesto número 5 tenemos a Poopers o Kings Bueno, como se llame Esta canción es de Foster of People Fecha de lanzamiento 2011 Esta canción es una de las más usadas en los memes Más en su versión remix Así que vamos a escuchar y ver un poquito de esta canción Se acabó el espectáculo Ahora que comience la diversión del gran torneo de disco Pero no sé la diversión del gran torneo de esto ¡Oh! Ya no sé si llame la diversión del gran torneo de esto ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 En la posición número 2 tenemos la canción Tour Don't For What Publicada por DJ Snake en el año 2014 Esta es una de las músicas más usadas para trollear A continuación les mostraré una recopilación de esta música Soy un desastre, es increíble que tengas celos de una bebé Oye yo también estoy celoso Cuando eres bebé pasas todo el día rodando en el piso Chango se extraño eso Bien, rueda en el piso, bebé Bebé en el piso, bebé en el piso Te burlas de él por algo que lo obligaste a hacer Si, bueno, eres gay Las personas que acusan a otras de ser gay Con frecuencia encubren su propia homosexualidad latente Eh, eh Turn down for what Turn down for what Con ustedes, el gran mago Will Muy bien, dame el reloj Bien Ahora Boom, shakalakalaka, boom, shakalakalaka, boom ¿No vas a decir abracadabra? No, esto es magia negra Brujería Boom Ahora Para el siguiente truco necesito un dólar Yo no tengo un dólar Tengo uno de veinte Ese sirve Bien, ahí voy No te los dobleces Ahora la palabra mágica Se va Se va Se va No te los dobleces 형 Beleza Hila Tranquilo Tendu 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 En el número 1 está Pasito Perrón publicado por The Tia Mendoza en el año 2015 Es una de las músicas más usadas y es famosa en los memes A continuación les mostraré una recopilación de esta música Advertencia A continuación les mostraré unos videos no aptos para sensibles y gays Si se ríen se irán al infierno así que no lo vean Algo que está perrón que toda la gente rica de los que te vayan muy ricos Con esto no se sienten los rebos del mismo de mi corazón Que el capo le te ríen sonorada y la imagen son de agua y que te diga Todo lo que se me ha hecho mucho no siento de que te pases lo mucho mejor Y vamos a bailar Algo que está perrón que toda la gente rica de los que te vayan muy ricos Algo que está perrón que toda la gente rica de los que te vayan muy ricos Se mueve muy rico con esta canción Tojamos el ritmo del corazón Deberse entrenar a una comarca En el sur este que te invitara Hoy yo te muero con mucha emoción Vaya de pasito y pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón que toda la gente rica de los que te vayan muy ricos Te mueve muy rico con este beso Vamos al ritmo del corazón Y se entra en el sur este que te invitara Y hoy yo te mueve con mucha paz Deberse a pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón que toda la gente rica de los que te vayan muy ricos Deberse entrenar a una comarca Tomani Santiago hay gente invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo es de tu corazón En la caponeta y en rosa morada Tomani Santiago hay gente invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso el pasito perrón Y eso es todo gente sexy de Facebook Espero que les haya gustado No olviden compartir y darle me gusta Recuerden que todos los lunes subimos videos Que les den mucho amor Porque lo necesitamos No en serio necesitamos mucho amor Para que esta página crezca y crezca más Somos gente como ustedes Y zamaleños orgullosamente Así que nos vemos hasta la próxima Chao